¿Qué es Benítez Héctor? Mi nombre es Benítez Héctor, soy estudiante de mecánica de la Escuela de Oficio de la Universidad Nacional de La Plata. La experiencia que tuve con Creu fue espectacular. Me enseñaron a trabajar, me enseñaron a pensar, me enseñaron a proyectar. Hoy estoy con un proyecto armado ya, con un compañero de cursada y realmente recomiendo a Creu como algo espectacular, como una oportunidad única y que no se debe desaprovechar. Realmente es algo único.